Sabor de amor, todo me sabe a ti Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú Boca de piñón, bésame con frenesí Besarte es como comer palomitas de maíz Corazón de melón, ven un salida del mar Del negro de un mejillón son tus ojos en su punto de sal Sabor de amor, tu olor me da hambre si no estás mi amor Puedo desear Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Es el sabor El amor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú Boca de piñón Bésame con frenesí Bésame con frenesí Besarte es como comer Laranjas en agosto Y uvas en abril Sabor de amor Espuma del mar Fiel de melocotón Cortilla de parada Sabor de amor Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de amor Sabor de amor Por parte de las frutas de la pasión Lys de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Polvales de fresa, sabor de amor Tod me sabe a ti El amor Survales de fresa, sabor de amor Sabor de amor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú Boca de piñón Bésame con frenesí Besarte es como comer palomitas de maíz Corazón de melón Ven un salida del mar Del negro de un mejillón son tus ojos en su punto de sal Sabor de amor Tu olor me da hambre si no estás mi amor Puedo deser Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Es el sabor El amor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú Boca de piñón Bésame con frenesí Besarte es como comer Narajas en agosto Y uvas en abril Sabor de amor Es broma de amar